¿Cómo empieza tu día? Levanto de mi cama, tiento mi cama, me lavo para venir a la escuela. Llego más temprano a la escuela para jugar con mis amigos hasta que suene la campana. Jugamos la lima chima, un alempay, jugamos una ronda, chapitas, volei, fútbol. Me gusta resolver problemas, los números. Personal social. Hablan de los cambios de la mujer, de los cambios de los hombres, de la pubertad, de cuántos años debemos tener hijos. ¿Qué otras actividades te gusta que hagas en el colegio? Porque no solo son las clases, hacen otro tipo de cosas, ¿no? ¿Qué cosas hacen? Jugar. Jugar, divertirnos en él, hacer computación. Todo eso. Vengo a la escuela, salgo de aquí de la escuela, me voy a pastar ovejas con mi mamá. Vuelvo a las cuatro y me divierto. Esta es lunera, hormiguera. Esta es traviesa. Cuéntanos, ¿quién le puso los nombres? Mi mamá. ¿Ah, sí? ¿Por qué? A ver, pero cuéntanos, ¿por qué les ha puesto los nombres? A la lunera lo puso porque nació el lunes, a él ya lo puso porque nació el domingo y es la más traviesa porque en todo se mete. ¿Qué hace, por qué? Se va, nos va, él se corre. ¿Y estos dos de allá quiénes son? ¿Por qué no nos los muestras? ¿Estos dos de allá? Estas son las cabras, es la chiquilla y esta es la penosa. ¿Por qué se llama eso? Esta es la chiquilla porque cuando sigue grande sigue mamando, él es una penosa porque apenas lo pierde a las ovejas y a él ya das bala. ¡Gracias!